Hoy vamos a hablar de la OTS, que con una buena configuración llegas a correr más rápido que el tren que cruza por Verdans. Mientras vemos unos clips de cómo funciona esta OTS, deciros que he hecho caso a las sugerencias que me habéis puesto ayer y que he estado testeando la AUG de Modern Warfare, la MP5 de Cold War y demás, y que seguramente os las traigan más adelante, pero que la setup que más me ha convencido es la OTS 9, o sea, tiene una configuración con la que corres muchísimo y esto te da toda la ventaja. Esta setup me la ha dado Matt, que siempre está puesto en todo, y es una configuración de JGOD y me dijo esta te va a gustar y la verdad es que me ha ido muy bien. Normalmente yo siempre os he dicho de la OTS 9 que no era un arma que me gustara mucho porque le falta algo de daño por cargador y son solo 40 balas, entonces cuando te metes contra 2, contra 3 o contra 4 oponentes, estás un poco vendido. Su Tentukil está muy bien y es un arma con la que de verdad deleteas, pero era eso, que siempre me sentía vendido. Para tener esta movilidad que llega a ser 5,17 metros por segundo, otro bien data en algunos casos pone que llega a 5,21, no sé cómo es, tienes la solución al problema de que los cargadores son pequeños y al problema de que no hay demasiado daño por cargador, además de que es un arma que recarga muy rápido. Así que con todo esto entendemos que la OTS es un arma que mata muy rápido, recarga muy rápido y tiene una movilidad excelente, así que vamos con la clase. Recordaros que solo vamos a enseñar la clase, decir los complementos y al final del vídeo daros otras opciones de clases y explicar cómo funcionan cada uno de estos accesorios de la OTS 9. Pero si lo que tú quieres es probar la mejor clase de la OTS 9 es esta, silenciador grú, linterna de equipo tigre, culata, PKM espesnas, acople en puñadura de patrulla, cargador de 40 proyectiles VDV. Ahora ya estamos con el inicio del gameplay que os voy a dejar y deciros que le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita, que compartáis y que comentéis en la caja de comentarios qué otras armas queréis que testee y qué opináis de esta clase de la OTS 9. También quiero invitaros a que os paséis por la plataforma morada en la que emito todos los días en directo a las 9 hasta altas horas de la madrugada y yo os espero ahí para hablar de todas las clases, de todas las armas, de lo que necesitéis. Ahora os dejo con ese gameplay y después hablamos de las otras clases. Me llamaban el escapista, tú. Pues saltar, no puedo ver, no. Azul, azul, hay que saltar. Este va roto, eh. Tiene más balas encima. No tengo como ir a deslizar, ya. Otro equipo aquí, eh, arriba. Están en las cajitas, tío. No cojimos ni un sniper. Un azul. Hay un sniper, eh. Sí, sí. Me la comí. Chale. Abajo. Vale. Joder, no. Un trato fallido. Olvídalo. Uf, con la espalda al otro. Uno blanco lo metido en tuyo. Uno menos. Gente arriba tuya. Gente encima tuya ya. Ahora todo depende de ti. Va por la victoria. Te van, eh. Pushearon. No me jodas. Sí. Están yendo ya. No. No. Venga, ya le pasó. ¡Uh! ¡Entra aquí! No, pero fue cuadra, eh. No fue pen. No me jodas. No me jodas. Uno menos. Uno menos. Detrás de lado. Vale. Otro menos. Ventana, ventana, ventana. Yo creo que vi a alguien ahí, eh. ¡Vento! ¡Vento! Sí. Cambio de ventana. Movimiento. Lo voy a pasar. No, SOM, eh. Está pasando. Pero ahora sí. Está batido. No, pero hay uno por aquí fuera. Vale. Aquí está batido. Vale. Solicito reconocimiento. Hostia, tenemos uno ahí arriba. Sí. Glass hit. No lo veo. Se tumbó. Cuidado, eh. Subo al... Se pira. Claro, porque cogió la caja. No tiene más placas. U.A.V. sin combustible. Volvemos para repostar. No lo veo, joder. Muerto. No lo veo. Dos aquí. Tiro las coordenaciones. Tiro U.A.V. Reconocimiento aliado activo. Deberíamos dirigirnos. U.A.V. en marcha. Aquí detrás. Me está apuntando. Estupando. Estupando. El pavo ese. No tengo que ir. Valorosis. U.A.V. enemigo encima. Y dos por abajo. Nos suben. Nos suben. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Un abatido, casi eliminado Falta el otro Está por aquí, eh O se lo cargó a alguien Está por aquí Estaba en esta altura Subió el hijoputa Nada, me tumba Vale, estoy Buenísimo, eh Pero bueno, es Está intentando Se mueve Va una aturdidora Last hit, last hit, last hit Eh, ¿quién se lo cargó? Yo no fui, eh Yo, yo Me dio la kill, pero Marcando nueva zona segura Ahí, vale No nos quedan uvas Sí, vamos Viene, viene uno Ahí abajo Cerca ya Dos Me caí Menudo lagazo, tío Menudo lagazo Del puto infierno Me ha dado, tú Me he pegado con lag De una forma Viene, 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 viene No Detrás, detrás Espalda Espalda, espalda Espalda Ya, ya Hay skin Otro detrás Son dos, eh Blanco Uno ha batido No cortas al otro, tú Uno solo en el suelo Subimos, ¿no? Sí, sí, sí Pero por ahí paró el coche, ¿no? Gente, a mi derecha Cerca Dos en esa casa Izquierda Dos aquí abajo, sí Cruzándonos Uno ha batido Equipo eliminado Tenemos dos ahí, eh Movimiento No los veo, pero están ahí Allá van ¿Lo ves? Está batido El otro detrás Lo tienes Fuera Vale, en la casa teníamos dos, eh Vale Nos quedan esos dos, sí Me dirijo hacia ahí Aprovechar el UA Ya me está apuntando O sea, el tío S está casi rematado Se pira GG Eo, eo Hostia 6126 de daño, tío Como el otro día con la PPSH La OTS en esta partida Ha sido otra vez el 80% de la partida Y deciros que la diferencia Que yo noto entre la PPSH Y la OTS es la evidente Es decir, la OTS No tiene esas 71 balas Sin embargo, la OTS se mueve Bastante más rápido Eres más ágil con ella Entonces, ambas las dos armas Son muy buenas El tema es que probéis las dos Y decidáis con cuál Estáis más cómodos Más adelante ya os traeré La MP5 de Cold War Y los otros subfusiles Que estaban un poquito de moda Para que también Los probéis Y así acabéis Teniendo vuestro subfusil El que más os guste Y el que mejor os vaya a vosotros Después de esta clase Os explico A los que queráis utilizar Mirilla O otros accesorios Cómo podéis configurarla Pero vamos a llevar El silenciador GRU Porque nos da alcance de daño Porque nos da Un poco de control Del retroceso vertical Velocidad de bala Y nos quita Un poquito de velocidad Al apuntar Y un poquito de estabilidad Al apuntar Lo de llevar el silenciador De sonido Era una moda Digamos Que todos estábamos utilizando Por tener un poquito más de ADS Es decir De velocidad de apuntado Pero esta ADS Tiene muy buena velocidad De apuntado Respecto a la linterna De equipo de Tigre Sigo insistiéndoos En que es el mejor accesorio De todos los subfusiles Os da muchísima velocidad De movimiento Y muchísima velocidad De apuntado Al andar Os quita un poquito De estabilidad Al apuntar Y que la linterna Es visible Pero Todos los que llevéis Linterna de equipo Tigre Vais a notar Que tenéis más movilidad De repente Por mucho que tú no seas Un jugador De los que se mueven muy bien Vas a notar Que llegas mucho mejor A todas las situaciones Y en serio Os lo digo Que es el mejor accesorio Desde mi punto de vista En todos los subfusiles La empuñadura de patrulla Te da una mayor velocidad De movimiento Al sprintar Es decir Con esta arma Cuando tú sprintas Llegas a esos 5.17 metros por segundo En algunos sitios Dicen 5.21 Pero bueno Lo que sucede Es que vas a la velocidad Del tren de Verdans Si os fijáis Siempre que intentáis subir Os vais un pelín más lento Que ese tren Pues con esta arma Vais a ir a esa velocidad Con lo cual Es mucho más rápido Que muchos otros subfusiles El cargador rápido De 40 proyectiles Te quita un poquito ADS Pero recargas Mucho más rápido Y hace que esta OTS Sea mucho más ágil La culata Espesnas Te da mayor velocidad De movimiento al disparar Mayor velocidad Apuntado al andar Y mayor velocidad De movimiento Al disparar Con la mira Te quita un poquito De precisión Al disparar Desde la cadera Por muy fea Por muy poco ortodoxa Que veáis esta culata Es casi La clave De esta setup Hay que llevar Esta culata Si o si Y es por ello Que os voy a recomendar La clase Con mirilla Pero con esta culata Como os decía En el caso De que seáis jugadores De que necesitéis una mira Ya sea una Milestop reflex O lo que sea Yo el cambio Que os recomiendo Es que quitéis La empuñadura De patrulla Es cierto Que pierdes un poquito Esa ventaja De la movilidad Pero vas a ganar Toda tu precisión A la hora de disparar Y respecto a los que Tenéis la duda De si usar X clase En mando O X clase En teclado y ratón Deciros que esta es una clase Polivalente Que os va a ir bien Tanto en mando Como en teclado y ratón Solo que generalmente Los jugadores de teclado y ratón Van a tener un poquito Más de ventaja Porque van a optimizar Más fácil La movilidad Ya lo dicen La gran mayoría De los jugadores de mando Que el teclado y ratón Tiene la ventaja De que te mueves Mucho más rápido Que miras a todos los lados Más rápido Pues esa va a ser La diferencia que notes Pero a la hora de disparar Y demás Es una arma Totalmente polivalente Y válida Y para acabar Quiero recordaros Que me dejéis En la caja de comentarios Las armas Las clases Que queréis Que yo testee De las que os traiga Gameplay Mi opinión y demás Porque no voy a traer Solo las clases Que me parecen Muy buenas O buenas También traeré clases Que me parecen malas De hecho De la AUG De Modern Warfare Yo tengo una opinión Y quiero sacarme un gameplay Con ella Para hablaros De ese arma Que está tan de moda Y decirte Que tenemos Muchísimos otros vídeos En el canal Que te informamos De todo Que te informo De todo lo que hay En Warzone Y que siempre que quieras Te puedes pasar Por el directo En la plataforma morada Que emitimos todos los días A partir de las 9 de la noche Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo